Radio Caracas Televisión presenta Primer Plano Con el doctor Marcel Granier Buenas noches amigos Hoy tenemos el honor de contar como invitado con el expresidente Rafael Calder Tema obligado en estos días Es el significado y la trascendencia de la obra de Rómulo Betancourt Y la importancia que el expresidente Betancourt tuvo en el país La proyección que su muerte puede tener Las consecuencias que se pueden producir con ella Doctor Caldera, mucha gente considera que Rómulo Betancourt deja un vacío inmenso en la política venezolana Y que ese vacío tiene que ser llenado en alguna forma Una de las personas que se piensa que más contribuirá a llenar ese vacío Es usted, aparte del espacio que usted ocupa por derecho propio Pues tendrá que ocupar parte del espacio que ocupaba Betancourt Para hacer eso, hay gente que considera que usted debería marginarse de la política partidista activa Porque mientras usted sea precandidato presidencial de COPEI O si usted vuelve a ser candidato presidencial y presidente de la república Estará siempre vinculado a lo que es COPEI Que en cambio, si usted desiste de toda aspiración presidencial De toda aspiración a la candidatura Usted podría convertirse en una especie de gran árbitro de la democracia venezolana ¿Tiene usted esa aspiración? La pregunta, igualmente, es una pregunta complicada y difícil Y quizá me voy a tener que extender un poco para responderla Porque tiene muchas aristas, tiene muchos planos En primer lugar hay que decir que la falta de Betancourt es una falta grande Y su pérdida es una pérdida irreparable Pero es conveniente observar que en los últimos años Betancourt Se había ido alejando determinadamente de la política Sus intervenciones eran escasas El mismo hecho de que hubiera salido para Nueva York En el momento en que su partido iba a celebrar los 40 años de su fundación Me parece que, o indica que se estaba sintiendo mal en realidad Y temía afrontar el bullicio de la celebración El esfuerzo físico que es muy grande para asistir a esas recepciones Y a la romería blanca en Los Cabos O que también quería demostrar tajantemente que estaba separado Hasta dentro de su partido creo que muchos militantes Se echaban de menos el que él interviniera un poco más En una forma un poco más activa En la solución de las cuestiones internas Ahora, Betancourt fue presidente De la Junta Revolucionaria de Gobierno del 45 al 48 Fue presidente constitucional de la República del 59 al 64 Algunos lo elogian por no haber aspirado a la presidencia En el periodo del 74 al 79 Es decir, a la terminación de mi mandato presidencial Ahora, yo a este respecto tengo dos consideraciones que hacer En primer término, es bastante probable Que la decisión se haya debido en mucho A que los médicos y su propia esposa Consideraron que era un riesgo considerable Un riesgo grande para su salud Y al mismo tiempo Podía disminuir la eficacia de su acción El que asumiera de nuevo la responsabilidad del gobierno Porque la salud de Betancourt se había deteriorado Yo creo que a Betancourt lo mató el atentado de los próceres Lo mató a los veintitantos años de ocurrido Pero él murió prematuramente envejecido Representaba mucha más edad de la que en realidad tenía Y sin duda todos los trastornos que se le presentaban Cardiovasculares, especialmente el desenlace Ese derrame cerebral Evidentemente tiene que ver con la conmoción tremenda Del atentado de la bomba aquella en los próceres De modo que su decisión por una parte fue esa Por otra parte yo he encontrado a más de un venezolano Que piensa que si Betancourt hubiera podido ser presidente En ese periodo En vez del presidente Pérez Las cosas habrían sido distintas en este país Yo considero que Cada uno tiene la obligación de servir Hasta donde pueda Y de acuerdo con las necesidades colectivas Y con lo que se piensa Y realmente me siento muy incómodo Montándome en un pedestal Y tratando de ejercer una función De árbitro supremo Que en realidad no me toca Ni creo, ni yo aspiro a eso Yo creo que mi función ha sido la de un luchador Que trata de servir a su país hasta donde puede Y por otra parte pienso que Si las circunstancias me llevaran Como parece que me van a llevar A competir por la elección presidencial No sería necesariamente una lucha partidista cerrada Sino que más bien sería un esfuerzo por saltar las barreras Que limitan a la organización política En la que uno pertenece Y buscar un gran entendimiento nacional Sin ir más lejos Cuando se trató de interpretar El agasajo del poliedro Como un acto político de lanzamiento La gente observó que el comité patrocinador Integrado por unas 100 personas No representaba un matiz partidista Sino más bien un amplio consenso nacional Estas cosas desde luego no se pueden anticipar Ni tampoco se pueden plantear problemas de sucesión Betancur fue Betancur y llenó su papel muy importante Y el papel mío más modesto Que me corresponda en la historia Es un papel distinto Cada uno tendrá indudablemente Su función y su sitio En el juicio que las generaciones posteriores harán De nuestro papel en la vida contemporánea de Venezuela Su pregunta, su respuesta Mejor dicho, sugiere muchísimas preguntas Puede estar tocado muchos aspectos de la vida nacional Usted dice que Yo siento un poco en su respuesta Que usted cree que La muerte de Betancur No tiene por qué tener graves repercusiones Sobre la vida nacional Sin embargo, sin querer hacer ninguna comparación Porque las tres personas que voy a nombrar a continuación Son todas muy distintas En el papel que jugaron en la historia de Venezuela Si uno se pone a analizar la vida política venezolana del siglo XIX En cuenta Ninguna comparación entre ellos Ni entre ellos y Betancur Tuvo consecuencias importantísimas a largo plazo La muerte de Simón Bolívar La muerte de Ezequiel Zamora La muerte de Antonio Guzmán Blanco Y en el caso del libertador Y en el caso de Guzmán Eran hombres que estaban muy apartados En ese momento de la brega política diaria Sin embargo, la muerte de ellos Destapó una serie de vías, de rutas Que parecían cerradas Y aunque Guzmán es tal vez el caso más interesante Tenía ya muchos años fuera de Venezuela Había perdido influencia Todas sus estatuas estaban derrumbadas Y sin embargo, la muerte de ellos Abrieron como una serie de caminos ¿Qué caminos cree usted que abrirá la muerte de Romulo Betancur? Bueno, sé que la muerte de una persona Abra caminos Es una manera de decir Servían como de freno a muchas cosas Yo creo que la muerte del libertador cerró caminos En vez de abrirlos Todos los caminos son para bien Vamos a empezar por la muerte del libertador Bolívar murió muy joven Bolívar tenía 47 años cuando murió Y aunque lo ajetreado y lo duro de su vida También lo habían envejecido un poco Todavía estaba en la flor de la edad Ahora muere después de que voluntariamente Ha renunciado a volver a defender su obra Porque hay el antecedente de la cosiata Venezuela se separa de la gran Colombia Y basta con que Bolívar se presente Y sin mover un soldado Y sin disparar un tiro Paez se rinde Todos se le entregan Y viene la apoteosis caraqueña del libertador Cuando se repite ya Al poco tiempo Este fenómeno Y ocurren cosas tan curiosas Como que el general Sublet Que había sido el secretario de Bolívar Y a quien Bolívar había mandado a Caracas En cierto modo para controlar a Paez Se suma a aquellos que deciden La separación de la gran Colombia El libertador ya no tiene deseos De luchar más Y no quiere imponer su voluntad Por encima de la voluntad De los pueblos a pesar de que sabía Que era el mejor interés de todos Yo alguna vez me he atrevido a decir No sé si sería irrespetuoso Que el error del libertador Era que a cada rato renunciaba Era el estilo también de la época Que se enfoca un poco el romanticismo literario Que se transformaba también en el romanticismo político Si el libertador no hubiera renunciado No le hubieran podido aceptar la renuncia Al Congreso admirable Y habría tenido que continuar Como presidente de la gran Colombia Tratando de consolidar su obra Bueno, él estaba además físicamente destruido Estaba sumamente enfermo Bueno, el hecho de la separación Y lo que ocurrió después Es independiente de la muerte del libertador Ocurre antes de que el libertador Sale el último suspiro Como dice la frase esta tan rutinaria En San Pedro Alejandrino En cuanto a Zamora Zamora es una incógnita Zamora no llegó a ser una realidad Un guerrillero sumamente audaz y afortunado Un hombre de concepciones revolucionarias El animador de la revolución Ahora, hacer suposiciones Sobre lo que habría sido para el país La continuación de la vida de Zamora ¿Cuál habría sido su papel en nuestra historia? ¿Qué significó su muerte? Es un poco arriesgado Claro, desde una posición revolucionaria Ortodoxo es fácil decir La muerte de Zamora frustró Los mejores aspectos de la revolución federal Pero eso no deja de ser un poco aventurado Y dicen que en historia No se deben hacer su posición El caso de Guzmán Cuya tumba visité en París En el cementerio del Trocadero Donde está esperando que lo traigan Porque la familia Comprensiblemente no ha querido trasladarlo a Venezuela Si no se cumple el decreto de que se lleve al Panteón Que fue el decreto dictado en el momento de su muerte Ya para ese entonces el guzmansismo había terminado Primero porque el general Crespo Tuvo una personalidad suficiente para sustituir la presencia hegemónica de Guzmán en la vida venezolana La muerte de Crespo en la Mata Carmelera indudablemente que tuvo consecuencias Hay quienes dicen que si no matan a Crespo en la Mata Carmelera No llega Castro al poder Pero cuando muere Guzmán ya Castro estaba en el poder Había llegado a Caracas Fue precisamente en los mismos días Ahora en el caso de Betancur Yo pienso que el mismo Betancur Había pensado o había considerado mucho la posibilidad de su muerte Y había en cierto modo preparado su ausencia Porque esa misma circunstancia que él se negara enfáticamente a declarar Los periodistas lo acosaban y algunas veces hasta se irritaba Decía señor usted tiene derecho a preguntarme pero yo tengo derecho a no responder Ese deseo de no mezclarse había ido en cierta manera mitificando su figura Y era como una presencia digamos potencial Se esperaba que en alguna circunstancia Betancur podría intervenir Decir una palabra, ejercer una influencia Pero él mismo había preparado su ausencia Y yo creo que el mejor homenaje que sus partidarios y sus amigos Y todos los venezolanos que respetan y admiran su figura le pueden rendir Es el de pensar que esa obra a la que él contribuyó en alto grado A establecer que es la obra de la democracia venezolana Está firme y lo sana y vive Yo por lo demás no creo que la historia se parte Así de una manera decidida Como en porciones completamente separadas El hecho más notable que ha ocurrido en la historia de la humanidad es el nacimiento de Cristo Y a mí siempre me ha llamado la atención De que los que repartieron la historia en edad antigua, edad media, edad moderna No tomaron la muerte de Cristo como el hecho divisorio de una de esas edades Porque cada circunstancia se va enredando con las otras Y como dijo de Gasperi, las generaciones son como las olas del mar que van unas sobre las otras Y se van produciendo constantemente nuevos hechos Y en este sentido la mejor admiración, la mejor actitud que podemos tener Frente a los hombres que han jugado un papel importante en la historia Que es el reconocer que la historia no se para como un reloj Cuando ellos terminan su vida, su ciclo vital Sino que la historia continúa necesariamente Ya regresamos amigos Doctor Caldera, el expresidente Betancur ha sido interpretado en mil formas distintas Sus dos presidencias han sido juzgadas también de manera muy diversa por la gente Sin embargo hay un aspecto de su personalidad que sería interesante Oír sus comentarios al respecto ¿Usted cree que con Betancur desaparece el último de los grandes caudillos de Venezuela? ¿O desaparece el primero de los grandes pensadores políticos de este siglo en Venezuela? En primer lugar, para poder responder Deberíamos ponernos de acuerdo sobre qué se entiende por caudillo Algunos entienden por caudillo el hombre de carisma personal Que es capaz de conducir un grupo Y de llevarlo y de hacerse seguir Y de transmitir esa posición y ese movimiento a los demás Bueno, en este sentido, evidentemente, Betancur fue un caudillo ¿En ese sentido usted se considera un caudillo? No soy yo el que podría establecer un juicio al respecto Desde luego, yo he sido un fanático del estudio de derecho Del estado de derecho, perdón Y del cumplimiento de la vida institucional Desde ese punto de vista, tal vez me ven como muy metido Dentro del orden constitucional Dentro de la defensa de la legalidad Y de la legalidad interna, incluso de mi partido Ahora, Betancur decía cuando nos tocaba tratar los problemas fundamentales Que él podía responder por Acción Democrática Y yo podía responder por Copey Y que si llegábamos a un acuerdo Estábamos seguros de que nuestros partidos Iban a cumplir ese acuerdo Ahora, yo definía en mi clase de Sociología en la Universidad El caudillo como aquel dirigente político especialmente Que impone su voluntad aún por encima del sistema legal establecido Y mencionaba un ejemplo en los Estados Unidos Con el caso de Franklin Delano Roosevelt Roosevelt era un caudillo Que lograba imponer su voluntad por encima de leyes y de tradiciones Desde Washington no se reelegía un presidente más de una vez Solamente dos periodos existían Roosevelt se hizo reelegir tres veces Y estaba empezando el cuarto periodo cuando murió De tal manera que se piensa que si hubiera vivido más A lo mejor todavía lo vuelven a reelegir Allí se ve la presencia del caudillo Después los americanos tuvieron que hacer una enmienda constitucional Para establecer a través de un precepto Esa costumbre que se mantenía desde el tiempo Del padre de la patria de Jorge Washington Para incluir en ese sentido Betancur fue un caudillo Porque si no, no se explica el 18 de octubre El 18 de octubre Debe analizarse con seriedad Betancur no fue el promotor del 18 de octubre Hubo un grupo militar Encabezado por Delgado Chalbó, Pérez Jiménez Que fue el gran animador de esa juventud militar Que tenía decidido su golpe Cuando a través del mundo Fernández Tomaron contacto con la fuerza civil Que representaba Rómulo Betancur Y Rómulo Betancur hizo un esfuerzo De evitar el golpe militar Hay que recordar Que él y Raúl León Fueron a Washington A convencer a Escalante De que aceptara la candidatura presidencial del PDB Y le manifestaron que de no hacerlo Había un grave peligro De que la juventud militar se pronunciara Y trataron de obtener de él El compromiso De que de ser elegido presidente Iba a renovar completamente la vida política Ese es un hecho que no se debe menospreciar Desde luego Escalante vino Se enfermó Y quizá el mismo conocimiento Del golpe que estaba preparado Contribuyó a desquiciarlo Y acelerar un proceso de arteriosclerosis cerebral Que ya venía Pero eso demuestra que Betancur No fue el aventurero O digamos el caudillo Que quiso inducir a los militares A que dieran un golpe con él Para él tomar el poder Él fue llamado Por los promotores del golpe militar E hizo ese esfuerzo Que repito No se debe menospreciar Para que el golpe no se diera Por lo demás Es cierto que Betancur Lo incomodaba un poco El marco constitucional Y algunas veces En las conversaciones Y en las discusiones que tuvimos Nos encontrábamos En discrepancia Respecto de algunas De estas interpretaciones Yo he dicho Y pienso Que una de las características De Betancur Una de sus grandes virtudes Fue el tomar decisiones Audaces y firmes Enfrentarse muchas veces A opiniones De su propio partido Y del ambiente Para llevar adelante Lo que consideraba Que era indispensable Y el dirigente político Y el estadista Creo que se caracterizan Por el hecho De tomar una decisión Muchas veces Contra la opinión De numerosos factores Y el que después Se admita Que la decisión Fue acertada Pero hubo Algunas circunstancias En las cuales Tuvimos que discrepar Y llegó A desistir De una determinación Que había adoptado Previamente ¿Cuál diría usted Que fue la más importante De esa discrepancia? Yo no sé Si se recuerda Una vez En que yo salí A la televisión Un 12 de octubre A mediodía En un programa Explicando La grave situación De Venezuela Cuando había Rumores serios De que había Un golpe militar Dos o tres días Antes de esto Él me manifestó Que tenía Un determinado propósito Y yo le expresé Que eso no se podía Ni se debía hacer Insistió Estaba presente El general Briseño Linares Que era ministro De la defensa Y yo insistía En mi posición Cuando él me dijo Que estaba dispuesto A hacerlo Yo le dije Que nosotros No lo acompañaríamos En esa decisión Me respondió En términos Pues un tanto Descompuestos Pues si el partido Digo Copay no me acompaña Lo siento mucho Pero yo de todas maneras Lo voy a hacer Y yo le respondí Nosotros lo sentimos Mucho también Pero no podemos Acompañar Luego me dijo Es que esto Los militares No lo pueden entender Le dije Yo estoy dispuesto A hablar con los militares Si quieres Reúnelos en el teatro De la escuela militar Y yo estoy dispuesto A ir a exponer Mis puntos de vista Sobre el particular Me dijo No, tú sabes Que eso no se puede hacer Terminamos La entrevista En forma Un poco Descompuesta Al día siguiente No se adoptó La decisión Al otro día Tampoco Yo fui a la televisión Un poco A exponer El fondo Del asunto Sin referirme Explícitamente A ello Y después Amigos cercanos De él Su secretario Pérez Alfonso Que era un hombre De su mucha confianza Me llamaron Y me dijeron Que habían comprendido Que yo tenía razón No quiero entrar En mayores detalles Sobre el particular Porque creo que La historia Cuando uno lo ha vivido Tan directamente Requiere pues Ciertas formalidades Y ciertas cosas Y que No se debe abusar De ella Pero me imagino Que en otras ocasiones Es posible Que por ejemplo Gonzalo Barrios Le haya dicho Sobre una decisión Que iba a adoptar No estamos de acuerdo Y hayan tenido Una discusión Hasta un poco áspera Y finalmente Se haya abstenido Pero tuvo Esa característica Sin llegar pues A considerar Que en su función De caudillo Lo autorizaba Para romper Todas las normas Y para irse Por encima De las cosas En el gabinete De él Por ejemplo Andrés Aguilar Ministro de Justicia Objetaba muchas veces Sus iniciativas Y él decía En forma un tanto Amena Que Andrés Aguilar Era la conciencia Jurídica del régimen Pero él no llegó A disgustarse Con Andrés Aguilar Andrés Aguilar Se fue del gabinete Por su propia Determinación Porque creía Que era importante Ir a cumplir Una misión En el extranjero Y quedaron tan amigos Que en algunos momentos Cuando yo ejercía La presidencia Y tenía conflictos Graves Con el partido De acción democrática Y sentía la necesidad De invocar La palabra De Betancur Para que ayudara A que el diálogo Condujera a una solución A quien enviaba Con más frecuencia A Berna Era Andrés Aguilar Que era embajador En las Naciones Unidas Lo llamaba Caracas Iba a Berna Les ponía la situación Y en más de una ocasión Esto produjo Un resultado positivo De manera que Eso pues La interpretación De lo que sea Caudillo Caudillo Digo yo Era Roosevelt Porque por ejemplo La gran autonomía De los estados En la Federación Norteamericana Él en cierto modo La atropelló La independencia De la Corte Suprema Que ha sido Uno de los dogmas En la organización Política De los Estados Unidos Roosevelt También la tocó Y se metió Con muchas cosas Que parecían intocables Yo creo pues Que desde este punto De vista Betancur El Betancur Que para mí Es el que entra Definitivamente En la historia Que es el presidente De 1959 A 1964 Siempre mantuvo La idea De que había Que someterse A un ordenamiento Que en muchos casos Era incómodo Pero que era necesario Para el país Él llegó a decir Esta es una constitución Para Suiza No para Venezuela Pero en el momento Definitivo Él comprendía Y lo sentía Profundamente Que su papel Él estaba En que esa constitución Se mantuviera Y se fortaleciera Y le diera Entrada Al sistema Democrático Vamos a cumplir Unos compromisos A regreso Quisiera Refirme un poco Porque usted acaba De hacer una afirmación Muy polémica Que el Betancur Que pasará a la historia Es el que fue presidente Del 59 Al 64 Y mucha gente Estoy seguro Va a estar en Total desacuerdo Con eso Y piensa que El Betancur Que les gustaba Era el Betancur Que fue presidente De la junta revolucionaria De gobierno O El Betancur El pensador político Que es algo A lo que no No nos hemos referido Todavía Hemos visto más El hombre de acción El jefe de un partido El presidente En distintas oportunidades Pero no El sociólogo El ideólogo El hombre que supo Interpretar muy bien El sentimiento Las pasiones Las frustraciones Los anhelos De la Venezuela De este siglo Ya regresamos Presidente Hace un momento Usted hizo una afirmación Controversial Digamos Discutible Betancur pasará La historia Por su presidencia Del 59 Al 64 ¿Por qué Por esa Y no Por su presidencia De la junta revolucionaria De gobierno O por sus escritos El 19 de octubre De 1945 Es decir Al día siguiente Del alzamiento Del 18 de octubre A las 12 del día Más o menos El general Medina Angarita En el cuartel Ambrosio Plaza Manda a abrir El calabozo Donde están Los mayores Marcos Pérez Jiménez Y Julio César Vargas Y les entrega El poder Salen a Miraflores Los líderes militares Del movimiento Y sus contactos civiles Que eran los dirigentes De Acción Democrática Por cierto Rómulo de Tancur Vivía a media cuadra De mi casa De Punto Fijo En una quinta Llamada Virginia Allí estaba El 18 de octubre Esa noche No apareció Desde luego Se reúnen Y en Rómulo de Tancur Aflora El hombre De las decisiones Audaces Y los militares Que según Informaciones Que yo he tenido Bastante fidedigna Aspiraban a una junta De gobierno Equilibrada Dos militares Dos adecos Y tres independientes Que representaran Diversas corrientes Se había mencionado Por ejemplo El doctor Carlos Morales Como un posible Miembro Que para ese momento No estaba tan identificado Como en cierto momento Estuvo después Con acción democrática De Tancur Digo Le dice a los militares Para nosotros Asumir una responsabilidad Tienen que darnos Mayoría en la junta Nombran una junta De cuatro De siete miembros Cuatro son Militantes de acción democrática Rómulo de Tancur Raúl León Y Gonzalo Barrio Y Luis Beltrán Prieto Dos militares Y un independiente Que se sumó A acción democrática Que fue el doctor Edmundo Fernández Entonces Aparece de Tancur Hasta ese momento Un agitador político Controvertido Hábil Para esconderse Durante un año O no sé cuánto tiempo Lleno de fábulas Porque un buen día Aparece en la prensa Que le han cortado Una oreja A uno que quería Capturarlo Resulta que No tenía nada que ver Con el señor de la oreja Ni con nada de eso Bueno Y que tenía fama De ser un organizador Político hábil Que había Superado A Jóvito Villalba En la dirección Del movimiento Clandestino Del PDN Porque cuando se funda El PDN El secretario general Es Jóvito Villalba Y Betancur Secretario de organización Cuando sale Al exilio Por el decreto Y en el vapor Flander Entre otros Jóvito Villalba Betancur Queda enconchado Y cuando vuelve Jóvito En la clandestinidad A una reunión Del PDN El PDN Le da La dirección Del movimiento A Rómulo Betancur Era pues Un agitador Político Inteligente Un hombre Que escribía Artículos Sobre temas Económicos Algunas veces Con seudónimos Que estaba muy Preocupado Por la cuestión Venezolana Que había fundado Un grupo Que se llamó Agrupación Revolucionaria De izquierda Que se había Comunicado Con Mariano Piconzalas Que estaba En Chile Que al llegar Había formado Un grupo Llamado Orbe Organización Venezolana Pero todavía No era La figura Protagónica En la vida Del país Esta decisión Le da La presidencia De la junta Revolucionaria Y entonces El hombre Lleno de ímpetu Muy joven Creo que tenía Treinta y tantos Años Se lanza A La realización De ciertos aspectos Que están Ya para Aflorar En la vida De Venezuela El sufragio Universal Directo Y secreto Para todos Los cargos Públicos Y para todos Los venezolanos Mayores de 18 años Supieran o no Leer y escribir La idea De la reforma Agraria El 50-50 Que era la La aspiración Más revolucionaria De entonces En materia De petróleo Es decir La mitad De los ingresos Del petróleo El aspecto De la corporación Venezolana De fomento Como para un desarrollo Una serie de cosas Que indudablemente Corresponden A su primera Administración Pero el desenlace De esa acción Es el 24 de noviembre De 1948 El golpe militar Encabezado Por los mismos Que habían encabezado El movimiento Del 18 de octubre Contra el general Medina Y nueve Largos años De dictadura Entonces Si no hubiera Ocurrido Lo que ocurrió Después Habría quedado La figura De Betancourt Sin duda Con mucha importancia En la historia De Venezuela Pero sin esta Proyección Que ha llevado Incluso dentro De esas cosas Que se discuten Si están Bien dichas O no De llamarlo El padre De la democracia Y todas las cosas Que han surgido Con motivo Del homenaje Póstumo Que se le hace Pero el hombre Que llega A la presidencia En 1959 A través De un proceso Muy difícil Que a lo mejor Yo podría Contar alguna cosa Sobre el particular Es el Hombre de estado Que sustituye Al líder revolucionario Y que comprende Que para salvar Lo esencial De aquello Que el líder revolucionario Quería Hay que ejercer El gobierno Y enfrentar Los problemas Y buscar Ese consenso Nacional Que se inicia Con el pacto De punto fijo Es decir Con la suma De las mayores Fuerzas políticas Del país Para tratar De realizar Una obra Y si Rómulo Betancur No hubiera Concluido Felizmente Su periodo Entregándole Al doctor León Y elegido En elecciones Libres En marzo De 1964 Evidentemente Su posición En la historia Sería muy distinta De lo de hoy Y lo que le ha dado El mayor Reconocimiento La mayor significación Todo esto mismo Institucional El recibimiento De su cadáver El traslado Desde Nueva York Los honores Que se le prestan Por todas las fuerzas Armadas Las instituciones Militares Las instituciones Políticas Culturales Económicas Todo esto Es consecuencia Del periodo Que a mi me parece Fundamental En la vida De Betancur Que fue El periodo De gobierno De 1959 A 1964 Y no lo digo Digamos en cierto modo Por egoísmo Porque evidentemente Que para que De Betancur Hubiera cumplido Ese papel Tuvo un apoyo Nada despreciable Por parte De Copey Porque si Copey No cumple Lealmente Hasta el último día Los compromisos Con quien había sido Su gran adversario Posiblemente No se hubiera podido Llegar Al feliz desenlace Al que se llegó Betancur Viene a Venezuela Y yo voy a revelar Un hecho Porque Me parece interesante Cuando nos reunimos En Nueva York Yo pasé por el difícil Trance De decirle En una conversación Personal Mira Rómulo Tu tienes perfecto Derecho a aspirar A la presidencia De Venezuela Tienes mucha gente Que te respalde Y no es nada Imposible Que ganes la elección Pero le harías Un servicio al país No aspirando A la presidencia En este momento Porque muchas De las heridas Abiertas Durante el trienio Del 45 Al 48 No están cerradas Todavía Y los problemas Del país Posiblemente Se agraven Por esa circunstancia Él en ese momento No me contestó Nada Mordió la pipa Tu comprenderás Lo difícil Que era para mi Aquello Pero yo en conciencia Me sentí obligado A decirse Cuando llega Al país Y pronuncia Su discurso Como lo hicimos Los que íbamos Regresando Del exilio Dijo unas palabras De que no aspiraba Al gobierno Etcétera Etcétera Y después Y después me dijo Tuviste Lo que dije Sobre el particular Pero se encuentra Con un partido Que se le va a escapar De las manos Si no hace Un esfuerzo supremo La figura Más brillante De mayor influencia En el seno De acción democrática Era Raúl Ramos Jiménez Que era Tenía todos los atributos De un caudillo Un hombre De gran prestancia De gran popularidad En el seno De su propio partido Y que no se entendía Bien con Betancur El secretario general Del partido Era Simón Saez Mérida Que después aparece Encabezando Los grupos De extrema izquierda Que se separan De acción democrática Betancur No lo conoce Personalmente A mi me comentaba Después José Lorenzo Pérez Quien fue El primer esposo De Virginia Y de que soy buen amigo Y que guardó Y guarda por Betancur Una lealtad Y un cariño Muy grande Si Betancur No se lanza Y no gana La presidencia Pierde el partido Que para él Es lo fundamental Ramos Jiménez Propone Una candidatura Independiente Tipo Pisani Y hay toda aquella Serie de negociaciones Que al fin Culminan En la candidatura De Betancur Decidida No por una convención De acción democrática Sino por una reunión Del CDN Bueno Y se enfrenta A una situación Interna Dentro de su propio partido Que conduce Que conduce En la primera fractura A la salida De los líderes Del MIR Que le hace Atravesar Situaciones sumamente Difíciles Y allí es Donde a mi modo De ver El gran luchador Político Que había En Betancur Demostró Sus condiciones De hombre de Estado Y su temple humano Para sacar adelante El barco De la democracia Venezolana Porque Marcel Cuando el 23 de enero De 1958 Se inicia El nuevo experimento Democrático En Venezuela Muchos Pensaban Que no íbamos A llegar lejos Que era una ilusión Más Un intento Más Una aventura Más Y que volveríamos A la recaída Y a padecer Los mismos males Que habíamos padecido Antes Y que iba a ocurrir Lo mismo Que ocurrió Con las otras Incidencias democráticas Y yo pienso Que quienes En alguna medida Tuvimos Participación No solo En lograr La caída De la dictadura El 23 de enero Sino en consolidar La situación Jurídica Institucional Debemos realmente Sentir en el fondo Una gran satisfacción Y sentir La angustia Permanente De que esta batalla Hay que seguirla Ganando todos los días Y de que habríamos perdido Nuestras vidas Y nuestras luchas Si esto De lograr que Venezuela Viva en libertad De que la democracia Sea una realidad En nuestro país De que se nos respete En América Latina Y en el mundo No por el petróleo Sino Por la libertad Y la democracia Que existe en nuestro país Se mantenga Se fortalezca Se robustezca Y le abra Una vía ancha A las nuevas generaciones Por eso es que te digo Que para mí El Betancur Sin quitarle En nada La gran importancia Al Betancur Líder revolucionario Al Betancur Presidente De la Junta Revolucionaria De gobierno Del 45 Al 48 Hasta la elección De Gallegos Yo creo Que el Betancur Que se ganó El puesto De tan alta Significación Que tiene En la historia De Venezuela Fue el Betancur Que presidió El primer quinquenio Del experimento Democrático Iniciado En 1958 Presidente Usted ha insistido Mucho En La suma De voluntades Que Logró Betancur En ese periodo Del 59 Al 64 Y en cierta forma Entiendo que La crítica Velada Que hace al término De padre de la democracia Viene del hecho De que participó Mucha gente En eso En la primera parte Del programa También Cuando hablamos De la candidatura Usted se refirió A la necesidad De un gran consenso Y yo entendí Un poco Que usted aspiraba No a ser O sea A ser presidente No por un partido Solamente Sino Como consecuencia De un gran movimiento Que incluya Muchos independientes Dentro de Copey Y sobre todo Perdón De Proacción Democrática Y sobre todo Dentro de las tendencias Que más respondían A la voluntad O a la influencia De Rómulo Betancur Se viene hablando Lo mismo La necesidad De un gobierno De concentración Nacional La necesidad De que en el próximo gobierno Participen muchos sectores No solamente políticos Sino también económicos Sindicales Militares Etcétera Al regresar De estos compromisos Quisiera Que usted Analizara un poco Con nosotros Esa situación ¿Por qué Hoy en día Están planteadas Otra vez La misma situación Del año 59 Esa necesidad De la concentración Del consenso De la suma De voluntades Ya regresamos Doctor Caldera Habíamos dejado Pendiente Una pregunta Sobre esa especie De clamor Por el consenso La concentración Como se ha llamado Antes de entrar En ese tema Sin embargo No quisiera Terminar el programa Sin referirme A un tema Que ha sido Muy especulado En el país Su amistad Con Rómulo Betancur Yo le he oído A adversarios suyos Pero De esos que Le tienen muchas ganas A usted Y que cada vez Que pueden Le tiran al codillo Gente adeca Muy Muy vinculada A Betancur Comentar con extrañeza El El gran cariño Y la gran amistad Que existía Entre el presidente Betancur Y usted Incluso oído decir Que en 1963 Betancur Aspiró En algún momento A que usted Fuera el Siguiente presidente De Venezuela Y que Acción Democrática No quiso aceptar Esa fórmula Y quiso ir Con un candidato Propio ¿A qué se debía Esa amistad Y qué hay de cierto En esa afirmación? Realmente Fue una amistad Muy leal Y una amistad De la cual Surgió Un verdadero Afecto Sin amapuche Sin exageraciones Sin ese trato Tan frecuente Que se podía pensar Pero De la misma lucha Y De la cooperación Ante los problemas comunes Surgió Esa relación Amistosa Que para mí Es motivo de honra Y Dentro del trato Con Betancur De quien había sido Un adversario Muy rudo En los días De la lucha Del 46 Del 47 Surgió Una admiración Muy sincera Que tengo por él Creo que fue un hombre Muy inteligente Muy valiente Muy venezolano Muy deseoso De servirle al país Y De una gran cultura Porque leer Un lector ávido No solo de la prensa Que la leía Al despuntar el alba Sino también Pues De toda la literatura Política contemporánea Porque eso sí Era político 100% Tuvo debilidades literarias En su tiempo De estudiante Pero Después realmente Consideró Que su papel Era totalmente Político Esa amistad Tiene un antecedente Curioso Y fue el haberme Llamado Para que asumiera La Procuraduría General De la Nación A raíz del golpe Del 18 de octubre Habíamos estado En posiciones En trincheras Opuestas Durante todo el tiempo Desde Desde la universidad Y el hecho De pedirme Que asumiera Aquella responsabilidad Fue sin duda Una muestra De aprecio Y a mí Me pareció Que era El aceptar Aquello El demostrar Que yo no tenía Complicidad Con lo que pudiera Haber de malo Y de erróneo En las situaciones Anteriores Y de que deseaba Realmente Un sistema Nuevo En Venezuela Durante Del 58 En adelante Porque Después del 48 No nos vimos Sino cuando llegué A Nueva York Exilado El 19 de enero Del 58 Y tuvimos Conversaciones Como esa Que antes me referí Que pudieran Haber sido duras Yo creo Que Esa amistad Surgió De la franqueza De la sinceridad De la firmeza De la convicción Porque Lo que Yo le decía Era lo que yo creía Que debía decirle Era lo que me parecía justo Y en eso Era muy firme Y cuando Llegábamos Realmente A un acuerdo Sabíamos Que ese acuerdo Se iba a cumplir ¿Por qué se habla ahora De concertación Y él hablaba De concentración? Porque nos damos cuenta De que la democracia No puede indefinidamente Vivir en una guerrilla Total Entre las grandes fuerzas Políticas De que la lucha Política Es necesaria De que la contradicción Es indispensable Algunas veces Hemos dicho Que si en Venezuela No estuviera Uno de los grandes partidos En el gobierno Y el otro En la oposición Sino ambos En el gobierno El vacío De la oposición Podría llenarse En una forma Muy peligrosa Pero por encima De ese papel De gobierno En la oposición Hay que abrir Un poco Los canales Para que se puedan Agilizar Y facilitar Esos grandes Entendimientos Nacionales Que algunos Exaltados Tal vez critiquen Pero que el país Agradece Reconoce E interpreta Y muchas veces Reclama Y en este momento Cuando se siente Que la democracia Venezolana Para su Robustecimiento Definitivo Tiene que afrontar Algunos problemas Que difícilmente Puede resolver Una fuerza Política Aislada Por sí sola El llegar A esos grandes Entendimientos Es una necesidad Yo creo Realmente Que Betancur No estuvo Nunca Por apoyar Una candidatura Mía Porque Lo consideraba Muy difícil Para el partido Tuvo la idea El 63 De que ellos Pudieran Presentar Unos tres Precandidatos Para que Copey Escogiera Uno Pero En el entendido De que los tres Eran adecos De que nosotros Íbamos a escoger Aquel De los precandidatos Adecos Que consideráramos Más conveniente Cosa que fue Objeto De mucho ataque Dentro de su partido Por las fuerzas Que después Compusieron El MEP Tampoco creo Que nosotros Habríamos Aceptado Esa fórmula Pero yo Si creo Que a pesar Del deseo Que él Lógicamente Tuvo De que El elegido El 68 Fue Gonzalo Barrio Así como Que el elegido El 63 Fue Raúl León Nunca vio Como una desgracia Para el país La posibilidad De que yo Fuera presidente Y así Lo hizo ver En aquel momento En que la circunstancia De ser Por primera vez Electo Un luchador De oposición A quien había Que entregarle Pacíficamente El poder Lo miraban Algunos Como una desgracia Y hubo más De uno Que pensaron Que había que Maniobrar Y quien sabe Hacer cuantas Cosas Para impedir Que la transmisión Del mando Ocurriera Y en ese momento Yo creo Que Betancur Y León Tuvieron Una importancia Decisiva En que se Reconociera Y se admitiera El hecho Y que aunque No les pudiera gustar Que Acción Democrática Perdiera el poder No podían Considerar Aún desde Su punto de vista Más Identificado Con el partido Como una desgracia Para Venezuela El que yo hubiera Sido Electo Presidente En 1958 Los tres políticos Venezolanos Más importantes Rómulo Betancur Jovito Villalba Y usted Lograron Ponerse de acuerdo En un diseño Del país En un proyecto Político Que ha tenido Mucho éxito ¿Usted cree Que es posible Que hoy En 1981 Los tres grandes Protagonistas De la política Venezolana El presidente Herrera El expresidente Pérez Y usted Lleguen a un acuerdo Similar Los tiempos Son distintos Las circunstancias Son diferentes Yo no puedo Negar Que las relaciones Entre el Presidente Pérez Y yo No son las mejores Desde luego Son relaciones Corteses Y dentro De su posición Y de la mía No está excluida Ni puede estarlo nunca La posibilidad De conversar Y de llegar A acuerdos Sobre los problemas Del país Pero es indudable Que no existen Todas las condiciones Propicias Para que ese Tipo De entendimiento Que usted se refiere Se realice Pero debo señalar Que conversaciones De muy alto nivel Entre Cope Y Acción Democrática Las ha habido Y las sigue habiendo Y tendrán que continuar Conversaciones En las que cada uno Está en su posición Y lo defiende Pero es que se admite La necesidad Usted nos ha explicado Muy bien Que en el año 58 Había Grandes diferencias Entre los protagonistas Incluso usted En algún momento Le dice a Betancur Que no debe ser Candidato a la presidencia Porque usted teme Que eso pueda provocar Un golpe de Estado Y Betancur Entiende muy bien Esa situación Y logra El pacto De punto fijo Ahora Esos acuerdos Son posibles Porque Betancur Decía Yo respondo Por mi partido Y usted decía Y yo respondo Por mi partido Hoy en día O sea Lo que quiero decir Es que Los acuerdos Los hacen los hombres No los partidos O sea Tiene que haber Un alma Detrás de ese acuerdo Un hombre Con voluntad Con tesón Con influencia Con carisma Como dicen ahora Que convenza A su partido De que eso es correcto Y de que lo obligue A cumplirlo Y que no deje Que los que están En desacuerdo Que los que siempre Porque siempre hay bochincheros En todas partes Se salgan del carril Hoy en día Ese papel Que jugaron Betancur Jobito y usted Lo juegan El presidente Herrera Del presidente Pérez Y usted ¿Por qué No pueden ustedes Imponer eso Al gobierno A Acción Democrática Y a COPEI Bueno ¿Tú no crees Que por una parte Tú estás Anticipándote A la situación Interna De cada partido Y a lo que Cada uno Pueda significar Y ser Dentro de su Respectivo partido Y a quien Tenga que ser El portavoz Y el responsable De la actitud Del partido Respectivo Bueno yo no tengo Duda de que el presidente Herrera es el presidente Constitucional Yo creo que usted No tiene duda Que usted es el jefe COPEI Y usted duda De que Carlos Andrés Pérez Sea el jefe De Acción Democrática A mi no me corresponde Determinarlo Yo de todas maneras Creo pues que Eso de un entendimiento Por encima De las personas Las dos mayores Fuerzas Políticas Institucionales Del país COPEI Y Acción Democrática Realicen Eso está Lo veo Claro En el camino En el horizonte De Venezuela La manera De llegar allá El proceso De maduración Indispensable Eso no me atrevería Yo A precisarlo Con detalles En este momento Pero Sin llegar De nuevo A un pacto De punto fijo Sin llegar A lo que Denominaron Una guanábana Porque ¿Tú te acuerdas De cuál fue el origen De la palabra Guanábana? Los adversarios Enconados De Betancur Y Acción Democrática Decían que Los copeyanos Nos habíamos Hecho adecos Que éramos Verdes por fuera Y blancos por dentro Y por eso A quienes llamaron Guanábana Fue a nosotros No a la coalición Estos copeyanos Son como la guanábana Verdes por fuera Pero son blancos por dentro Son adecos Bueno Muchos de los que Dijeron eso Después Resultaron Más amigos De Acción Democrática Y de Betancur Que nosotros Cuando nosotros Estábamos en oposición Pero todo eso Desde luego Tuvo su momento Su significación Su trascendencia Las formas De concertación De entendimiento Y de cooperación En el porvenir No tienen que ser Necesariamente iguales Ahora Yo si estoy convencido De que aquella situación Que se planteó Durante el gobierno Que yo ejercí Del 69 al 74 En el que Antes de tomar Posesión De la presidencia Ya los principales Partidos políticos A través de sus Más caracterizados Foceros Habían dicho Que ni agua Ni sal Ni nada Para el gobierno De Caldera Que le harían Una oposición cerrada Y que no llegarían A nada con él Y eso me planteó A mí en una situación Realmente muy difícil Dentro de la cual Debo decirlo de nuevo Mi leal amigo Mi gran amigo Rómulo Betancur Jugó un papel Moderando Los movimientos De algunos grupos De su partido Que querían realmente Llevar las cosas A una especie De imposibilidad Total De ninguna De ningún acuerdo Pues de ningún arreglo Pero Yo creo que La situación Es distinta Ahora De esa que se me Presentó a mí En marzo Del 69 Y de que hoy Los partidos Por su propia Madurez Por la influencia Del país Los grandes sectores De opinión Que influyen No solamente La juventud venezolana ¿Cuál cree usted Que es el ejemplo Más importante Que nos ha dejado Rómulo Betancur? A mí me parece Que podríamos señalar Dos ejemplos Uno Dos aspectos Uno El de la constancia La entrega A la lucha Y al servicio Esto me parece A mí Que es sumamente Importante Otro Al de La decisión De afrontar Las situaciones Por amargas Que sean En aras A los superiores Intereses De Venezuela Sin olvidar El ejemplo De la honestidad Que es muy importante En este país Donde por las manos De un gobernante Pasan millones De millones Y donde se necesita Una estructura Sólida Para impedir Que las tentaciones Que acechan Por todas partes Al que tiene El poder En la mano Sean rechazadas Con firmeza Una y otra vez Muchas gracias Presidente Muchas gracias Amigos Por su atención Como de costumbre Los espero El próximo lunes A las 10 Hasta entonces Radio Caracas Televisión Presentó Primer Plano Con el doctor Maracel Granier Radio Caracas Radio Caracas Radio Caracas ¡Gracias!